Vamos a hablar un poquito de economía con un economista, obviamente, Horacio Robelli, que siempre nos atiende generosamente y nos explica cómo estamos y hacia dónde vamos. Horacio Robelli y Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Tratamos de explicarnos todos esta situación grave que estamos viviendo, grave en lo económico, es cierto, pero también agravada por las medidas que se están proponiendo para resolverlo, que obviamente va al choque con la población, porque la visión ilírica que tiene Javier Millet y todo su equipo, el otro día en la Unión Industrial Argentina no hubo desperdicio, las cosas que dijo una señora gorda, cuando yo era joven había una revista que se llamaba Tía Vicenta, que dirigía a Juan Carlos Colombres, que se hacían llamar Landrú, y hablaba de una señora gorda que, claro, que vivía en un barrio cerrado, no tenía idea de nada de la realidad, y esto fue lo que dijo esta mujer con total desparpajo con la universidad argentina, olvidándose que acá hay gente que no tiene trabajo, que le va a pasar peor si se cae en un salario, a dar a librar los precios, que los dólares si lo queremos a los exportadores, que no tienen por qué traerlo al país, que cuando vean que se pueden bregar con los dólares lo van a traer. Toda esa sarta estupidez que hemos vivido hasta el cansancio, que lo dice Martínez Dios cuando decía el 2 de abril, hay que liberar la fuerza productiva, la misma inconsistencia que tuvieron siempre de un mundo idílico que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. Ahora, ¿cuál es el pronóstico cuando todo el tiempo se dice ajuste, ajuste, ajuste? O sea, no escucho la palabra expansión, no sé cuánto hace que no la escucho. La única palabra que escucho desde la campaña de los que ahora son gobiernos es ajuste. Esto da desesperanza, da miedo, da inseguridad, la gente está triste, no está contenta porque hay un gobierno nuevo. Yo no veo una alegría de un gobierno nuevo, la verdad que veo una pesadumbre por un gobierno nuevo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de esto? Si solo pensamos en ajuste, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia ningún lado? Bueno, el ajuste es básicamente un ajuste comercial, dejemos de comprar al mercado interno para tener mayores saldos exportables. La Argentina produce y vende lo que el mundo necesita, produce y vende lo que el mundo necesita, alimentos, borrajes para los animales, pensá que el este asiático ha crecido muchísimo, la tasa de crecimiento del producto adulto mundial está arrasada por los países del este asiático, no solamente de China, pensá en los que se llamaban los agregados asiáticos, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, ellos son grandes consumidores de soja y de otros forrajes y también de carne y también de leche en polvo. O sea, estamos en una... nosotros vendemos alimentos que el mundo que crece necesita, tenemos un enriquecido, mineral, litio, que también la tecnología moderna necesita, petróleo, gas, que también la energía se necesita, cobre, hierro, oro, bueno, una cantidad de productos que ellos quieren vender allá afuera. El modelo cierra perfectamente vendidos los dos allá afuera. Esta mujer, esta señora Diana Mondino, que es hija del dueño del Banco Rueda, que falleció el año pasado, es la misma directora del Banco Rueda, que es un banco importante en Córdoba, que ha sido directora de Bodega Leanchi, de Pampa Energía, o sea, del Banco Superville, o sea, que una mujer que ha vivido siempre en forma acomodada, dice, bueno, los precios no van a subir siempre, si no, no van a tener quien comprarlo. Pero es mentira, ella está pensando, no van a comprar los mercados internos, pero sí lo van a comprar afuera. ¿Por qué? Porque los precios suben en dólares, pero en dólares quedan igual. Esto es un ejemplo claro. En Ásterdam, el aceite de cocinero, de Morino Riva Plata, o sea, el litro y medio de aceite de girasol, que es cocinero de girasol, que se produce acá, se prensa acá, se convierte en aceite, se envasa, viajan de 1.000 kilómetros a Ásterdam, se vende a 2,42 euros. 2,42 euros. Viste que el gobierno tomó una decisión después de haber perdido las elecciones. Bueno, el día 20 fue feriado, pero el día 21 de noviembre, que las exportaciones liquidan 50% por el tipo de cambio oficial y 50% por el tipo de cambio contado con liquidez, que es un tipo de cambio registrado. O sea, es un tipo, no es como el look, no sé si te registra en ningún lado y te dicen vale tanto, no. Acá está registrado porque son operaciones donde vos compras un título, una acción en un mercado de valores en Argentina, en una bolsa de comercio de Buenos Aires, por ejemplo, y lo vendés en la bolsa de comercio de Nueva York. Eso que ha registrado acá ya sabes, es un tipo de cambio que se sabe. Ese tipo de cambio, ayer, 1 de diciembre, el dólar contado con liquidez, ahorra 904 pesos. Por lo tanto, vos tenés un tipo de cambio oficial de 379 más 904, eso es un tipo de cambio alrededor de 630 pesos. Ese es el tipo de cambio de exportación, 630 pesos. ¿Qué quiere decir? Que vos, los 2,42 euros que sale, el euro está un poco más, pero pongámosle que está a 700, no llega, a 700 pesos, porque el euro es un 10% más caro. Bueno, vos estás ahí hablando ya de que el aceite, si se vende afuera 2,42 euros, acá para comprarlo, ya estás hablando de un precio de arriba de 2.000 pesos la botella de litro de aceite. Hoy sale 1.200, 1.500 pesos. O sea, que mientras sigan haciendo este modelo, y a medida que vayan aumentando los dólares el contado con liquidez, o con unifique, porque también lo que quiero decir es que el mercado futuro, que no sé si con esto son muy pesados, pero el mercado futuro, que es el mercado de venta, para fin del último día, el día de diciembre de este año, el 29 de diciembre, entre unos días, hoy llegó el día de diciembre, el 29 de diciembre, en Argentina está a 770 pesos. Claro, perdieron las elecciones, y el Banco Central, que era el gran oferente en el mercado futuro, se borró. Miguel Ángel Pérez, que estuvo permanentemente vendiendo en el mercado futuro, reservas internacionales, por eso no tenemos, se borró, y hoy está a 770 pesos. O sea que, si el tipo de cambio cumple lo que dice el mercado futuro, está a 770 pesos. Eso hace que se caigan nuestros... ¿Cuál es el que está a 770? ¿Cuál de todos? El único. Ellos tienen un solo tipo. Porque hoy el tipo de cambio está a 630. El tipo de cambio de exportación está a 630. Yo digo, de todos los dólares que tenemos. Y quedaría uno solo, por eso baja el blue. ¿Y a cuánto? ¿Y a cuánto quedaría? Bueno, ayer lo que dijeron los mercados es a futuro 770. El mercado futuro es un mercado... Por ejemplo, en la bolsa de comercio rosario... ¿Incluye el blue? ¿Incluye el blue? Claro, lo que pasa es que el blue es un semejante salto cambiario, porque el blue es como una especie marginal, desaparece. Pero digo, el blue baja, porque el banco me va a vender todo lo que yo le pida a 770, o voy a tener que seguir a ir a buscar a los bolitos. Bueno, esta es la idea de ellos. Pará, pará, pará. Esta es la idea de ellos. La idea de ellos es que haya un solo tipo de cambio. Yo te digo nada más lo que están diciendo los mercados. Los mercados juegan en consonancia, dicen, bueno, pero es una brutal devaluación. No va a haber nunca un solo dólar. Pero yo te digo lo que están proponiendo, lo que está proponiendo Millet y el equipo de Millet. ¿Y es una devaluación de cuánto? ¿Cuánto está? 100%. ¿Del 100%? Está a 3,79 metros. Si lo llevas a 7,70, te das cuenta que es 100%. Más del 100%. Un desastre. ¿Por qué? Porque... Eso toca todos los precios, y toca todos los precios, y toca la nafta, y la nafta toca los precios... La nafta, un dólar. La nafta, 770 pesos. Lo dijo Millet, la nafta, un dólar. O sea que tocas los precios dos veces, devaluando y tocando la nafta. Porque la nafta se te al lado de los precios y el dólar también. Tenés doble, o sea que podés llegar a tener doble impacto en precios. Eso seguro. Doble o triple. Esto es una correlación que se repite y se retroalimenta. Esto es así, pero digamos, lo que quiero decir es lo siguiente. Esta gente que tiene una idea... Millet se agarra a un economista que se llamó Murra Rosbach, que murió de esquizofrenia en el año 95. Y él se hablaba... Hizo libros, que la editorial de esos libros le hace juicio a Millet, porque Millet tradujo y pegó y copió. Y lo puso con un hombre propio. Un poquito más fuerte hablamos. Hizo un plagio, digo. Plagio, plagio. Claro, plagio es... Bueno, pero ahí él habla permanente de que hay que librar todo. Por eso que esta mujer dijo el 30 de noviembre en la Unión Industrial Argentina, liberar el tiempo cambiario cuando antes. Liberar el tiempo cambiario cuando antes es lo que estamos contando. Van a tratar de llevar un tipo de cambio de 770 pesos. Pero tanto esta mujer, que es una gran ignorante en economía, como Millet, que es un gran ignorante de la macroeconomía. Millet sabe la micro, porque estudió bien la microeconomía. Pero la macro no sabe la crisis del 30. La macro que recrea John Maynard Keynes. Por eso lo odia, porque no logra comprenderlo. Dice que es estatista, etc. Keynes tiene lo que demuestra que los mercados no se autorregulan. Y eso quiere decir también. Pero primero te quiero decir que hay un teorema de un economista cubano que vino huyendo de Fidel Castro, o sea que de comunista no tenía nada. Que se llamó Carlos Díaz Alejandro. Carlos Díaz Alejandro vivió en Argentina e hizo un teorema que demuestra lo que acaba de contar vos. En Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio, ya el precio del dólar y el poder adquisitivo del salario. Y el salario real. Hay una relación inversamente proporcional entre el dólar y el salario real. Cuando el dólar sube, el salario real se cae por el aumento de los precios. Lo que acaba de contar vos es el teorema de Díaz Alejandro. Díaz Alejandro hizo en 1961 en otro país. Y es teorema porque se cumple, pero no todas las veces. Bueno, pero la tendencia es cumplir. Si se cumplía exactamente siempre sería la ley. Pero es un teorema que nosotros lo tomamos como valido porque lo vemos en su tendencia. No en la exactitud, pero en su tendencia se cumple claramente. Sube el precio del dólar y se cae el poder adquisitivo del salario por lo que estamos yendo. Vendemos el mismo bien que consumimos. No consumimos soja. Sí. Horacio, ¿qué pasa si a este cóctel que acabas de describirnos de movimientos del dólar y de movimientos de precios le sumamos una apertura de la economía sin restricciones? Es decir, empiezan a llegar importados. No sé si lo van a sacar los dólares, pero supongamos que empiezan a llegar cosas importadas. Eso se va a comer todos los dólares. Pero estaría bueno que los dólares se destinen a insumos médicos, a lo que realmente es necesario, o a las industrias, a los elementos básicos para que la industria se desarrolle, ¿no es cierto? A los que usan elementos importados para producir. Pero si se abriera indiscriminadamente la economía, esto es un tiro al corazón del sector productivo. Bueno, eso no me interesa. Porque lo que acaba de contar vos, es decir, si tú has fracasado, ¿por qué lo hacen? Porque detrás de este alienado, detrás de este desequilibrado mental de Javier Milley, lo único que tiene ordenado Javier Milley y su equipo económico, pues se lo ponen. Luis Toto Caputo no lo pone, Maxi, se lo pone BlackRock. Luis Toto Caputo fue jefe de la mesa de enero del JP Morgan. Y los principales dueños del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. El segundo que nombra él, Joaquín Cotani, que fue el secretario de finanzas de Cavallo, también vive en Estados Unidos. Los dos viven en Manhattan. Los dos trabajan para BlackRock, lo pone BlackRock. Todo el equipo económico lo pone BlackRock. El que van a poner a cargo de un superministerio de infraestructura que se llama Guillermo Ferraro. Guillermo Ferraro está procesado por el caso Vicentín, porque era el director de una auditoría anglo-nostroamericana que se llama KPMG. El director general de esa auditoría, cuando le pusieron siempre buenos puntajes a Vicentín, y tenía siempre aprobado los derechos, hemos encontrado problemas formales, se audita las balances y se firma. Lo firmó y está firmado por él, que era el director general de KPMG. Primado por Guillermo Ferraro. Vicentín, un fiscal que se llama Carlos Moreno, de la ciudad de Rosario, hallaron las oficinas de Rosario de KPMG y acá de Buenos Aires, porque no podía creer que se hayan firmado la auditoría, que estaba todo bien. Y el 4 de diciembre del 2019, Vicentín se presentó el estrés financiero, que ahora quiebra, porque no pagó nunca más. Bueno, todo esto que estamos contando, son los funcionarios puestos obviamente por alguien. Lo que tiene armado él es la parte económica. Si yo te dijera que el otro que pone es Eduardo Rodríguez Girido, que también vive en Estados Unidos, porque él trabaja para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo, y vive en Washington. O sea, vienen todos estos, lo único que tiene armado, lo único que tiene armado es la parte económica, y no armada por él. Hay un, que se viralizó una charla que tenía Mirey cuando Mequeando promocionaba en su canal América, un programa que se llamaba A24, que dirigía el pasecido Mauro Vialle, donde él dice claramente que Caputo en tres meses pugó 15.000 millones de dólares, y ahora lo pone el Ministro de Economía. Claro, claro. Bueno, Horacio, muchas gracias. Horacio Rebelo Economista, muchas gracias por todas estas explicaciones, las seguimos otro día. Cuando vos quieras. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.